¡Hola mis niñas y mis niños guapos del cole! Aquí sigue la señor Marta para hacer la tarea de hoy. Fijaros, hoy os voy a traer un vídeo muy chulo. Tenéis que estar muy atentos porque explican un montón de cosas. Van a explicar todo, 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 pero todo de las ardillas. El tema que estamos aprendiendo. Van a explicar de dónde viven, cuántos tipos de ardillas hay, cómo comen, cuándo duermen, si son grandes, pequeñas, que cazan, cómo es su pelo... Bueno, van a decir un montón de cosas de nuestra amiga la ardilla. Esta es la ardilla roja, que es la más común de todas. Pero fijaros, para yo saber si vais a estar atento al vídeo, os voy a hacer tres preguntas que os las dicen en el vídeo. Primero, os voy a preguntar, ¿cuántos dientes tiene la ardilla? Lo va a decir en el vídeo, estar muy atentos. Después, ¿para qué le sirven a la ardilla los dos mofletes que se le ponen aquí en la cara así? ¿Para qué le servirá? En el vídeo también lo dicen. Y después, ¿qué le pasa a los pelillos que tienen en la oreja aquí? ¿Los tienen un tiempo y otro tiempo? ¿Qué le pasa a esos pelillos? Y otra pregunta. ¿Hay ardillas que vuelan? ¿Es verdad o me lo estoy inventando? Pues esas cuatro preguntas las vais a ver en este vídeo. Veréis qué interesante, chicos. Estad muy atentos. Las ardillas. ¿Te gustan las ardillas? Sí, pues vamos a conocerlas. Las ardillas son roedores como el ratón o el hámster. Se llaman roedores porque roen los alimentos moviendo la mandíbula inferior de delante a atrás y viceversa. Suelen ser herbívoros de pequeño tamaño con un par de incisivos largos en cada mandíbula. Las ardillas viven libres entre los árboles por donde trepan velozmente. La ardilla roja es la más común. La ardilla roja es la más común. Viven en los bosques y en los parques donde hay muchos árboles. La ardilla moruna es una especie que vive en la isla de Fuerteventura. El cuerpo de la ardilla es delgado, cubierto de pelo pardo, castaño por delante y blanco por detrás. Tiene cuatro patas. Las traseras son más largas y las delanteras más cortas. Y su cola es casi tan larga como su cuerpo. La ardilla roja tiene una vista muy desarrollada y puede calcular las distancias cuando saltan. En invierno, sus orejas terminan en largos pelos que se le caen al llegar el buen tiempo. Sus cuatro dientes siempre están creciendo y necesitan morder para gastarlos. Son muy rápidas y ágiles y su larga cola le ayuda a mantener el equilibrio. Las ardillas rojas sujetan con las manos los frutos secos para comérselos. También suelen comer setas y frutos del bosque. También pueden comer huevos o insectos. ¿Sabes que hay una ardilla que come flores? Viven cerca del agua porque las ardillas necesitan beber mucha agua. Las ardillas almacenan los frutos secos bajo la tierra para comérselos más tarde. Muchas veces no encuentran estos frutos porque de ellos han brotado nuevos árboles. Son unas verdaderas plantadoras de árboles. La ardilla roja vive en solitario hasta que tiene crías. Entonces, construye un nido blandito con hojas y musgo entre las ramas de los árboles. Allí vive con sus crías hasta que son mayores. Las crías nacen sin pelo y con los ojos y los oídos cerrados. Al poco tiempo, ya oyen y ven, aprenden a moverse y salen del nido. Animales como la marta, el gato montés, la jineta y las serpientes son un peligro para las ardillas. Cuando se cortan los árboles de un bosque, desaparecen las ardillas. Por eso, también el hombre representa otro peligro para las ardillas. Las ardillas terrestres viven en madrigueras que excavan en la tierra. Tienen unas bolsas a los lados de la cara, llamadas abazones, donde guardan alimentos. El perrito de la pradera pertenece a la familia de las ardillas. Se les llama perritos porque emiten sonidos parecidos a los ladridos de un perro. Casi no tienen orejas y su cola es corta y más fina. La marmota es otro familiar de la ardilla. Su cuerpo está cubierto de un pelaje grueso. Su cola y sus orejas son pequeñas. Pasan el invierno durmiendo y se despiertan al llegar la primavera. En Norteamérica se celebra todos los años la fiesta de la marmota el 2 de febrero para celebrar la proximidad del final del invierno y la cercanía de la primavera. ¿Sabes que hay ardillas voladoras? Pueden planear desde un árbol alto a otro más bajo porque tienen una piel que une sus cuatro patas para funcionar como un parapente. Esta ardilla busca la comida por la noche como el búho. Es nocturna. Las ardillas que viven en grupo se comunican mediante signos y sonidos. Se saludan tocándose o haciendo movimientos con la cola. También con chillidos pueden expresar peligro.